¡Suscríbete al canal! Que tengas todo al 100% como debe de ser. Sí, así es. Como ustedes saben, estuvimos anunciando ya la apertura de la Casa del Edén de Vida. Unas disculpas. Lo que pasa es que luego llegó Protección Civil y nos dice, oye, es que le dije, es que todo esto ya lo tenemos. Y me dice, no, 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 es que tienes que tenerlo. Pero además de tenerlo, tienes que tener actualizado. Y otra vez tuvimos que pasar por todo el proceso de actualización de documentos, como es el permiso de uso de suelo, lo que son los permisos de bomberos, protección civil, los cursos de capacitación, darle aviso al ayuntamiento, en fin. Ya está, el día de ayer se cumplió prácticamente todo. Ya próximamente vamos a notificar a las autoridades de que ya se cumplió. Ya nos van a dar el acta de capacitación de bomberos que se llevó a cabo. Y ahorita la van a ver, para que vean que sí hicimos todo en orden, para que estuviéramos en la mejor posibilidad de funcionar. Y que ustedes en su casita sepan que si llevan a una persona ahí, pues la van a llevar con una persona que está perfectamente capacitada para saber qué hacer en los momentos adecuados. Sismo, incendio, y algunas personas malintencionadas, en fin, todo eso. Y después del video, Miguel, te voy a hacer unas preguntas de tu opinión sobre todo, porque ¿cuántos años operaron previamente? Antes de la pandemia. Del 16, no, creo que desde el 14 en adelante. O sea, suficientes años como para que haya un mensaje de las preguntas que ayer salieron al tema, precisamente. Vamos al video, amigos. Coloquen una cuarta persona para aplicar un suero intravenoso y empezar a aplicar medicamentos como la secuencia avanzada, que es usar adrenalina y otras sustancias que se utilizan en el ciclo de la reanudación avanzada, que es más o menos esto. Llega la ambulancia o algo así. Y todo eso porque ustedes se van organizando. Ahorita lo que estamos haciendo es organizarlo. El cafete, también es importante. ¿Tienen ustedes un cafete o algo así? Porque es chico, ¿no? En los lugares donde es más grande sí se ve eso. Aquí está... Simulaco, simulaco. Simulaco, simulaco, a ver. A ver, ¿qué chico? A ver, la respiración artificial. Que no van a lastimar. Que no van a lastimar por el arrago que le dio. Que por otras cosas. Que no van a lastimar. No van, no van a lastimar. Venga la pelota. No van, no van. No van, no van. No van. No van, no van, no van. No van, no van. No, no van. Esto también nos ayuda a saber el tiempo de respuesta del servicio de alarmas, nos ayuda a escuchar el sistema de alertamiento porque no estamos familiarizados, no nos atrevemos a activarlo y no conocemos el sistema de alertamiento. Ese sistema sonoro nos permite quedar adentro de las oficinas, cada vez va siendo más agudo hasta que fatiga el oído, hasta que te sales, esa es la característica que tiene el sistema de alertamiento, ese es probótico para que en la noche lo alcances a percibir. Tenemos que hacer esto de tirar el humo para que vean, esto es nada más por lo químico, es irritante, es asfixiante. Ahora imagínate lo que te va a hacer el humo, que lo más común es que tú llegas a tener son incendios, incendios que sean alrededor de las casas. Es bueno, que tienen allá ramas, una persona puede atacar a uno de ellos. Es más o menos para que se den cuenta cuáles son las trabas que se encuentran al momento en que hay que evacuar. ¿Cuál es una de ellas? Las puertas no abren, las puertas por seguridad, a veces no le damos seguridad al momento de la evacuación. Si no tengo esta puerta, si no tengo esta, doy la vuelta y busco. Tenemos nada más a esta paciente que sacaron, pero se quedó el señor ahí en el sillón, nadie procuró sacarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo sacan? Pues qué interesante Miguel, todo este proceso que se vivió el día de ayer, ¿no? Sí, así es, la verdad que es necesario. Hay ocasiones como que dice uno, es un obstáculo, la verdad es que no, hay que verlo como con toda la seriedad que debe ser. Es que el personal esté preparado para saber qué hacer en esos momentos, pues, que son, salvan vidas, pues. Y siempre guardamos en el cerebro lo que nos enseñan. Aparentemente el hecho de que nosotros no lo hagamos, pero al momento en que llega a suceder algo, claro que te viene a la mente todo esto que viene. Un sismo, saber qué hacer, cómo moverse, por dónde salir, inmediatamente abrir puertas y vámonos, ¿no? Oye Miguel, y volviendo al tema de la apertura, por ejemplo, ayer fui a una reunión y en la reunión salía el tema de si solamente personas que tienen altos ingresos pueden ir a una casa de retiro. Estamos trabajando mucho en eso, porque hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio en el ingreso respecto a los gastos, pues. Porque hay muchos gastos inherentes. Hay que tener una persona que conoce cada enfermero, 24 horas, 3 turnos. Si tienen un volumen de X persona, pues ya tienen que ser 3 personas por turno. Hay que tener un médico. Nosotros, la idea es que un médico esté checándolos por lo menos una vez a la semana para saber que están todos en orden. Hay que estar llevándolos el alimento de acuerdo a cada persona, de acuerdo a su dieta que haya recomendado el médico. Hay que estar suministrando los medicamentos de acuerdo a como se nos dice la familia o recomendados por un médico. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. No es sencillo. Lo que sí es, es que lo que sí hemos valorado es cuánto costaría una persona cuando tú lo tienes en casa, que tienes 3 turnos de enfermería, que son alrededor de 2 mil y pico de pesos por turno, por semana. Entonces, vas sacando cuentas y dices, ay, güey, sí, sí es elevado el costo. Entonces, vale la pena tenerlos ahí. Es mucho más económico. Ojalá que no fuera así y que pudieran ustedes con todo. Qué bueno, pero sabemos que hay muchas personas que no pueden ir y entre las familias ayudan a salir adelante.